Bueno, yo sé que este es un tema que siempre me lo escriben en los comentarios, en cualquier video que yo suba del iPad Carlos, para tal juego, para tal cosa, para tal cosa, ¿qué iPad me compro? Es un tema que yo le he llevado muchas veces al canal, lo que pasa es que la gente se suscribe, ven ese video, pero no le dan para atrás ¿Me entienden? No entran al canal, no van a la lista de reproducción Pero, estamos haciendo un refresh de qué iPad comprar en 2020 So, check it out Así señores, Apple tiene un catálogo muy amplio de iPad, hay un iPad para cada quien, hay un iPad para cada bolsillo, para cada necesidad Y ustedes saben que el catálogo de Apple, en el caso de los iPad, son varios modelos Tenemos el iPad común de las generaciones, iPad quinta generación, iPad en este caso sexta generación 2018, iPad séptima generación 2019 Esa es una familia de iPad, si pasamos a la próxima familia son los iPad mini Que en este caso, al momento de yo realizar este video, pues vamos por el iPad mini quinta generación 2019 Luego pasamos a lo que son los iPad Air, en este caso el último, tercera generación 2019, que es el que yo tengo Y finalmente pasamos al iPad Pro, que es el más caro, la creme de la creme Que ya tenemos lo que es la versión, al momento de yo realizar este video 2020, tanto de 11 pulgadas como de 12,9 pulgadas, pues la versión más grande Entonces, Carlos, mi uso es redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, no sé qué, ves películas, ves series Y uno que otro juego clásico, por ejemplo Call of Duty Mobile, PUBG, Free Fire, Angry Birds, juegos así Hermano, yo siempre te voy a recomendar este iPad, el de las generaciones, quinta, sexta, séptima, octava generación ¿Por qué? Es el iPad más económico de Apple, el cual en los últimos años no pasa de los 320, 330 dólares Por lo menos la versión más económica, que siempre es de 32 GB Este es un iPad, el cual no tiene, o lógicamente, el mejor procesador, no tiene la mejor calidad de pantalla Nada de eso, porque es un iPad que obviamente el precio está pensado para estudiantes En el sentido de usar mucho Microsoft Word, usar mucho Microsoft Excel, PowerPoint, lo que es mucha lectura y contenido básico ¿Me entiendes? Es un iPad el cual tú no te vas a arrepentir, en el caso, al momento de yo hacer este video El iPad séptima generación 2019, pues ya tenemos una amplia gama de videos en el canal Usando el Apple Pencil, Review de Fortnite, PUBG, etc, etc Como digo, en juegos es un iPad que va excelente, pero va a depender mucho de los juegos Juegos como por ejemplo PUBG, COD Mobile y Free Fire Son juegos que tienen la ventaja de ir súper, súper, súper fluido en cualquier celular Sin importar que sea gama alta, gama media, gama baja Claro, los resultados van a variar, pero no va a ser muy diferente como por ejemplo Fortnite Que Fortnite va a correr mejor debido a la optimización en dispositivos que sean más caros o que tengan mejor procesador Ya en el caso de que tú quieras el iPad pequeño, que en este caso es el iPad mini El iPad mini simplemente está pensado para un tipo de persona, el cual le gusta mucho la lectura Le gusta un iPad pequeño, una persona que viaja mucho, un iPad que no ocupa espacio Porque ya por ejemplo si hablamos del iPad sexta generación o séptima generación El iPad Air o el iPad Pro es un dispositivo que necesita un compartimiento aparte En una mochila o en un bulto de equipaje Un iPad mini no, un iPad mini te cabe hasta en el bolsillo de una chaqueta, de un abrigo O sea, un iPad súper pequeño y tiene esa ventaja Algo bueno del iPad mini, por lo menos el quinta generación 2019 Que es el último al momento de yo realizar este video Es que tiene el mismo procesador y tiene la misma calidad de pantalla del iPad Air Que es más caro y es más grande, que es el que yo tengo Y vamos a hablar de este más adelante Pero el iPad mini quinta generación en este caso es un iPad súper potente Y no tiene nada que envidiarle a los iPads que vamos a hablar a continuación Por lo tanto ya ahí tienen iPad mini enfocado más para lectura por el tamaño No es un dispositivo que tú vas a decir Wow, me apetece ver una serie de Netflix Porque es una pantalla un poco pequeña si lo comparamos con los demás iPads No es un dispositivo pensado mucho para YouTube ni nada de eso Por lo menos para mí Pero es un dispositivo bueno para redes sociales Es compacto para lectura y esas cosas No es un dispositivo mucho que yo lo veo para el gaming En el sentido de que la pantalla no es muy grande Y a la gente que le gusta jugar pues le gustan las pantallas grandes Pero eso es un público Hay un público que le gusta jugar en pantallas pequeñas Y en el caso del iPad, o sea pequeño en el sentido si lo comparamos con un celular Pero el iPad mini tiene la particularidad que para juegos Para mí es de los mejores por el tamaño Es fácil Ya en un iPad séptima generación, un iPad Air o un iPad Pro Es un iPad que ocupa espacio Y es un poco incómodo Los gráficos y todo se ven más grandes Pero es incómodo El iPad mini para mí gana en ese apartado Y como digo la ventaja Tiene un procesador súper bueno Y una calidad de pantalla súper buena Con True Tron Display y P3 White Color Gamut Ya pasando al iPad Air Tercera generación en este caso El iPad Air como modelo Es un iPad que quiere ser un iPad Pro Pero no Porque es un iPad En este caso el Air Tercera generación 2019 Cuesta 500 dólares O sea ya estamos hablando de un precio de un iPad gama alta Pero por ejemplo no tiene los 120 Hz del iPad Pro No tiene la misma cámara Lógicamente no es el mismo diseño Pero es un iPad súper fino Súper delgado Y súper ligero Que no pesa casi nada Como digo entre el iPad mini y el iPad Air Hay mucha similitud Ya que comparten la misma tecnología de pantalla Y el mismo procesador Por lo tanto el iPad Air En este caso Comparado con el iPad mini Quinta generación 2019 Es el hermano grande O sea hermano gemelo Pero uno más grande Entonces el iPad Air Es un dispositivo que es súper rápido Tú vas a poder editar súper bien Tiene pantalla laminada Igual que el iPad mini Que es una súper ventaja Con relación al iPad séptima generación O el iPad de las generaciones Y ya señores Finalmente pasamos a lo que es el iPad Pro El iPad Pro Como su nombre lo dice El más pro de todo ¿Para quién es el iPad Pro? Una persona que busque edición Pero riguroso O sea edición hardcore No digas que edita un día El iPad Pro Es un dispositivo Para una gente Que va a trabajar con el iPad Porque aquí tú puedes usar Aplicaciones como Photoshop Para editar fotografías Editar video Es un dispositivo Que los juegos Te lo va a correr En calidad altísima Por ejemplo El Fortnite En 120 FPS O sea es un dispositivo Que está pensado Para tareas hardcore Para tener muchas aplicaciones abiertas Para tener muchas aplicaciones instaladas Muchas aplicaciones En Como se dice En el background Porque tiene mucha memoria RAM Disipa mejor el calor Es un dispositivo Para los Pro Pero Haciendo un resumen Lo tuyo es Ver YouTube Ver Netflix No vale la pena Da 800 mil dólares Por un iPad Pro Porque tú no le vas a sacar el provecho Para eso está un iPad Air De 500 dólares Y me atrevo a decir Que tampoco Porque Para que tú vas a dar ese dinero Donde tú tienes un iPad Por ejemplo El de las generaciones Sexta, séptimo, octavo Bueno El octavo no ha salido Pero al momento Tal vez cuando tú ves este video Ya está disponible Son iPad Que tú vas a hacer lo mismo La única diferencia Que el iPad de la generación O sea el iPad barato De los 329 dólares Es un dispositivo Que por ejemplo Instagram Te lo abre en dos segundos Y en el iPad El iPad Pro O el iPad Air Te lo abre en 0.5 Es un tema de velocidad Que uno abre la aplicación Más rápido Pero la experiencia Es lo mismo Es lo que yo me he podido Dar cuenta Durante los años No importa el iPad Que tú tengas Yo he tenido muchos iPads Y lo que yo hago Es siempre lo mismo Redes sociales YouTube Uno que otro juego Entonces uno no le saca Como que Ese provecho Para lo que ese iPad Pues está hecho ¿Me entiendes? Entonces señores Eso sería todo El iPad Pro Tarea muy rigurosa Edición El iPad Air ¿Qué te digo? Es un iPad que No se asemeja al iPad Pro En potencia Es potente igual Pero no tanto ¿Me entiendes? Como tú quieres tener Un iPad Premium Pues bueno Pues en resumen señores Eso sería todo Ya saben el catálogo El iPad de las generaciones El iPad Mini El iPad Air Y el iPad Pro Donde obviamente A medida que vamos avanzando A medida que vamos ascendiendo Cada uno es más caro que otro Y como ya expliqué Cada uno Tiene un público diferente Así que nada señores Hasta aquí Este video Como siempre Pues no olviden comentar Suscribirse Y dejar su like So Check it out Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!